Bienvenidos a Recuerdos a Escala. Si buscas autobuses a escala, algún tractocamión antiguo, Dorton, Rabon, Microbús o cualquier tipo de camión, estás en la página correcta. Recuerdos a Escala. Contamos con una amplia gama de modelos a diferentes escalas con diferentes tipos de accesorios, detalles y precios. Cotiza con nosotros tus recuerdos a escala. Porque somos tu mejor opción para armar tu colección. Síguenos en nuestras diferentes plataformas. Si es en YouTube, suscríbete y activa la campanita. Si es en Facebook, dale like a nuestra fanpage. Te invitamos a que visites nuestros blogs de recuerdos a escala para que veas las imágenes del recuerdo y para que no te pierdas nada de lo que estamos entregando y sacando. Pregunta por nuestros modelos para entrega inmediata. Adiós amigos a Escala.